¡Gol! 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 El equipo tampoco se pierde. Allá viene el centro peligroso, ¡remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Pésalo! ¡El gol! Desde la banca hasta el portero, le piden que apriese. ¡El centro, la pelota, viva! ¡Gol! 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 ¡Se salva Monarca! ¡Increíble! ...y pone estos servicios que son buenos. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Córdoba! 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 ¡Gol! 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 Llegó el cuarto. ¡Gol! 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 Muy flotadito, eso favorece el trabajo defensivo, Monza. Le queda ahí, la tiene, tiro. ¡Gol! ¡Vigón! 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 Cuidado. Ella está apoyando a Jorge Sánchez, que no midió bien. Servicio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rayados! Ahí está apareciendo en una pibia tremenda. Corsejeo con Campos, ya apuntan a la pelota al frente. Vamos a ver, Paul llega a cabecita. Ese que veía detrás de Ricardo, pelota nuevamente cobrada. La busca Boy Muñoz de cabeza. Una vez más querételo, aquí Dani Liño, y aquí viene, aquí viene el intento, tiro, ¡Gol! Correta para que venga el centro. Gerétaro, 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 esta es la gran final del Juelano, por primera vez en la historia! Venezuela otra vez para que venga el centro, van buscando el remate, gol, gol de la Chivas, apareció Orozco como atacante, a los 88, dinamita el global y pone al Guadalajara en la gran final, y ahora... Ortiz y para el América, porque la propuesta faltando 20 largos minutos... La ventaja para los que defienden son 10, el centro, el remate, gol, gol, gol... Todavía no tiene la Gasset, la mete servicio, cabezazo, gol... De Tigres, gol... Se llevaba con mucha facilidad su marcador, aquí está la jugada, buen servicio, el remate, gol... Gol, gol, gol... De la Chivas... En una jugada, el parado... En la esquina, en la esquina, la acabó metiendo en un disparo, impresionante Edison Flores, piden falta sobre Navarro, Navarro va encarar al asistente, al cuarto oficial, están llamando... Comando distancia, viene Guiñac, viene Guiñac, 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 gol... ¡Gol... De los Tigres! ¡Qué rimpazo de Guiñac! Está bueno, dijo Everton y Daniel... Se acabó, los Tigres están en la final... El equipo de Ricardo Ferretti, mira... Tranquilo... Tiro... ¡Gols... ¡Gols! 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 ¡Gol... El hombre reloj... La victoria, el pase, mejor dicho, a los cuartos de final. Raúl Aguilar, este es Roger Martínez, mete centro Roger, el repaso, ¡Gol de América! ¡Gol de América! Va a jugar con rayados al Monterrey, la gran final del campeonato mexicano. El centro avanza, Guadalajara remate, la pelota la tiene, ¡Gol de América! ¡Gol de América! Rodríguez, la tapa con el pie y Guadalajara, el finalista. ¡Gol de América! ¡Gol de América! Gracias por ver el video.